Seguro que has oído hablar del zinc como remedio natural para tratar los resfriados. Puedes tomar zinc en pequeñas cantidades todos los días porque eso tiene una serie de beneficios para tu salud. ¿Quieres saber cuáles? Pues quédate en el vídeo de hoy. Hola a todos, para los que no me conocéis, soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista y te invito a que te suscribas al canal, activen la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Hoy vamos a hablar sobre un nutriente esencial para que el sistema de defensa de nuestro cuerpo funcione correctamente. El zinc también es necesario para los sentidos del olfato y del gusto. Durante el embarazo, la lactancia, la niñez, el cuerpo necesita zinc para crecer, para desarrollarse. Además, este nutriente aumenta el efecto de la insulina. El zinc forma parte activa de algunas de las enzimas que intervienen en el metabolismo de las grasas, también de las proteínas, de los hidratos de carbono. Este mineral también se encuentra en la producción de hormonas como, por ejemplo, la testosterona, que contribuye a mantener la salud de nuestra piel, al pelo, a las uñas y también es necesario para fortalecer las defensas de nuestro sistema inmunitario. Por eso, cuando nosotros estamos resfriados, se recetan siempre suplementos o tratamientos que tienen zinc. Cuando se toma durante cinco meses, el zinc puede reducir el riesgo de enfermarse de resfriado común. Empezar, por ejemplo, a tomar suplementos de zinc al cabo de 24 horas después de que los síntomas del resfriado empiecen a notarse nos va a ayudar y puede reducir la duración y también hacer que estos síntomas sean menos intensos. El zinc también ralentiza el envejecimiento y sustituye las células viejas por las nuevas. Una falta de zinc puede producir un retraso, por ejemplo, en el crecimiento infantil, lo que puede que sean más vulnerables a infecciones, por ejemplo, también a pérdida de peso o la simple curación de las heridas puede ser más lenta por falta de zinc. Se pierden también sentidos, por ejemplo, del sabor, el olfato y, además, pueden producirse escamas en la piel o incluso manchas blancas en las uñas. Una dieta equilibrada suele suplir esas carencias, pero cuidado porque tomar una dosis excesiva puede hacer que se alteren los niveles de hierro y deshabilitar el sistema inmunitario. Otros síntomas que también pueden darse son presión arterial baja, dolor en las articulaciones, pérdida de cabello, mala concentración, mala memoria, sabor a metal en la boca... La cantidad diaria recomendada de zinc es de 8 miligramos para las mujeres y de 11 miligramos para los hombres adultos. Y te preguntarás qué pasa si tomas zinc todos los días. Puede ser perjudicial. Algunos de los signos del consumo excesivo de zinc son los siguientes, como pueden ser náuseas, vómitos, pérdida de apetito, cólicos, diarreas, dolores de cabeza... Como veis, necesitamos este oligoelemento para el funcionamiento del sistema inmunológico, para la cicatrización de las heridas y también, por ejemplo, para la coagulación de la sangre. El funcionamiento de la tiroides se necesita para muchísimas funciones. ¿Y qué alimentos son ricos, en fin? Uno de ellos son las ostras, que contienen entre 47 y 75 miligramos por 100 gramos. Las almejas tienen, por ejemplo, 21 miligramos por cada 100 gramos. Las carnes rojas, que tienen 4 o 8 miligramos por 100 gramos. Las legumbres... Si quieres tomarlo como suplemento, yo te recomiendo este suplemento de la marca Balasens a base de calcio, magnesio y zinc, porque es un combinado que contribuye al funcionamiento normal de los músculos y también nos ayuda en la síntesis de las proteínas. No tiene gluten, no tiene lactosa y es apto para veganos. ¿Y por qué digo que es apto para veganos? Las personas veganas, que siguen una dieta basada en vegetales y no incluyen nada de origen animal ni lácteos, tienen mayor riesgo de déficit, ya que se eliminan las propiedades nutricionales de esos alimentos que no ingieren. Las personas que sufren problemas estomacales, problemas digestivos crónicos o alcoholismo, tienen también más probabilidades de tener una carencia de zinc en su organismo. Bueno, ya llegados a este punto, me gustaría que me dijerais si tomas zinc, si crees que vas a necesitar un suplemento, cuál has probado, si ya te has hecho alguna analítica. Escríbeme en comentarios si me cuentas tu experiencia y también os voy a dejar por aquí mis redes sociales para que podáis seguirme en Instagram, que subo un montón de contenido muy chuli. Y si te gusta este tipo de vídeos, dale manita hacia arriba para que yo lo sepa y no olvides seguirme. ¡Chao!